Hoy se celebra la Gala del Deporte de Andalucía para reconocer a los mejores deportistas y equipos del panorama andaluz. Estos premios los otorga la prensa deportiva de la comunidad. El Club Balomano Playa Algeciras será el galardonado como mejor club de Andalucía. En la temporada 2017, las integrantes del equipo femenino del club se proclamaron campeonas de España y campeonas de Europa.